Están preparando para el próximo viaje. Esta es la prueba del barco. Le están dejando en perfecto estado. Todo esto es una suite privada. La vista suite que está lista para que los próximos huéspedes entren al barco a partir de las 11. Vestidor. Dormitorio. El baño. Y una cosa muy peculiar que es un gimnasio privado con vistas al exterior y a la proa. Toda una frivolite con vistas a la propia terraza exterior.